Estamos recorriendo a una sesión asíncrona, grabada, ya que la conexión a internet del día de hoy está bastante inestable y ha presentado ya varias fallas, por lo menos hemos tenido tres fallas en lo que va del inicio de la sesión. La intención es de que luego este vídeo pueda ser visualizado por los estudiantes y que me puedan presentar sus dudas y consultas con relación al mismo, fuera de también luego desarrollar los podcasts correspondientes a la revisión del examen. Comencemos con lo que es el tema del Banco Central. Respecto al Banco Central, manifestar que al ser el ente que puede ejercitar las funciones de regulación con relación al sistema de pagos y la política monetaria y política cambiaria, tal como determina la ley 16 en su artículo segundo y artículo también perdón, en el artículo tercero, con relación al propio objeto del Banco Central, ¿no? Un ente de carácter público que a su vez es un ente autárquico. Eso significa que puede determinar sus propias fuentes de financiamiento y no requiere de la participación de terceros o de otros entes a objeto de validar el uso de dichos recursos, ¿no? De que sería directamente una tuición o facultad que la tiene el Banco Central, a través de las competencias tanto administrativas, técnicas y financieras que le reconoce la propia ley 1670, la ley del propio banco, y que se manifiestan también en esa facultad normativa que nos posibilita como ente o como Banco Central a poder establecer las reglas o criterios sobre los cuales se vaya a trabajar en todo lo que es el sistema financiero, en lo concerniente a las entidades de intermediación financiera. Conforme determina el artículo segundo de la propia ley, el objetivo del funcionamiento del Banco Central radica sobre todo en la posibilidad de brindar una estabilidad apropiada al poder adquisitivo de la moneda nacional, siendo sobre todo el rector de dicha política. Pero a su vez también le reconocemos la aplicación de políticas en materia cambiaria y en materia del sistema de pagos. Al respecto, con el artículo tercero manifestar que ha habido una serie de modificaciones al mismo. La principal modificación ha sido operada por la ley 1864, la ley de participación y crédito popular, de propiedad y crédito popular, perdón, que en 1998 modificaba o modifica en la gestión de las políticas al interior del Banco Central, ligándose a lo que es el sistema de pagos o la balanza de pagos en vez de la intermediación financiera. Entonces, este cambio resulta interesante porque dicha facultad, la definición de políticas sobre intermediación financiera, termina trasladándose a lo que es la súper de bancos y entidades financieras de aquella época. Dentro del sistema de regulación financiera que ya conocemos. Razón por la cual, en ejercicio de aquella circunstancia, se reconoce que en el marco de la ley 1670, y así como también la ley 1864, se le confiere la posibilidad al Banco Central de definir sobre el sistema de pagos. El propio Banco Central ha manifestado, y esto lo pueden ver en su página, en la página web del Banco Central, que les voy a proporcionar a través de Moodle, que esa necesidad de regular el sistema de pagos nace sobre todo en la necesidad de transferir dinero para la realización de las operaciones dentro del sistema. Entendiendo que al referirnos a dinero, nos estamos haciendo alusión tanto a lo que es dinero metálico, dinero electrónico y eventualmente inclusive dinero virtual. Y que el sistema de pagos se constituye en la infraestructura a través de la cual se da movimiento o operativiza tanto la economía como el sistema financiero en sí. Bajo el mandato constitucional, se justifica que la regulación y definición de políticas sobre el sistema de pagos recaiga en las atribuciones del Banco Central, ya que es en este contexto que dicha entidad realiza una emisión de un marco normativo general a través de las políticas normativas de directorio del Banco Central para la provisión de los servicios e instrumentos de pago, así como también los aspectos relacionados a la gestión de riesgos a las tareas de análisis y evaluación de todo lo que conforma el sistema financiero y que esto nos permita llevar adelante proyectos liderados y apoyados por el Banco Central para la determinación inclusive de nuevos servicios o nuevos instrumentos, así como las reglas aplicables para sus proveedores y administradores. Bajo esta premisa se complementa también lo dispuesto en la ley 18, en la ley 393, la ley de servicios financieros, que determina que la emisión de reglamentación específica y la supervisión del cumplimiento en el marco de la normativa emitida por el Banco Central va a recaer en ASFI, de lo que denota que, por un lado el Banco Central emite la política y luego ASFI es la responsable de su cumplimiento, ejecución y por ende su supervisión y fiscalización. En ese sentido, el sistema de pagos adquiere una connotación de relevancia porque se convierte en el canal para la transmisión de una política monetaria dispuesta también por el Banco Central, que busca además que el funcionamiento sea lo más seguro y eficiente en pos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 2 de la estabilidad financiera y el poder adquisitivo de nuestra moneda, ya que el incumplimiento de pagos por parte de uno de los sujetos dentro del sistema financiero puede traer consecuencias o trastornos también bastante complejos dentro del propio sistema. Razón por la cual el efecto que viene a producirse por una normativa adecuada emitida del Banco Central favorece el desarrollo de los servicios e instrumentos de pago, así como el bienestar de los usuarios y consumidores financieros. También es importante entender que el Banco Central en relación al sistema de pagos fomenta la confianza en el sistema bancario, en la solidez y eficiencia de la moneda nacional y también en la movilización de forma segura de los diferentes instrumentos, ya sea en dinero electrónico, virtual o físico o dinero metálico, para materializar las transacciones producidas y que esto se traduzca también en un entorno de eficiencia económica. Algo que van a poder revisar con mayor precisión en el apartado que les mando enseguida a través de la plataforma UPV virtual con relación al sistema de pagos de acuerdo a lo descrito por el propio Banco Central. ¿Cuáles son las funciones especiales que podemos ubicar en la banca central en nuestro país? Estas pueden clasificarse en funciones, primero, como autoridad monetaria en la determinación del poder adquisitivo de nuestra moneda, concretamente, con relación a las reservas internacionales, su manejo, gestión y determinación, en materia cambiaria, con relación al tipo de cambio, tomando como parámetro el dólar en muchos casos, con relación al sector público, como agente financiero, sobre todo del Estado, y en relación con el sistema financiero como tal. En este sentido también se les reconoce una serie de funciones de carácter general. Están descritos en el artículo cuarto de la ley 1070, la ley del Banco Central, donde se establece que, primero, siguiendo la línea establecida por el Plan General de Desarrollo Económico Social o el Plan Nacional de Desarrollo, donde se enuncia una política económica para el gobierno, es sobre ese parámetro que el Banco Central puede emitir o formular sus políticas. La relación que existe, por lo tanto, entre el Banco Central y el gobierno se realiza por intermedio del Ministerio Correspondiente, que en este caso es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, antes denominado Ministerio de Hacienda. Bajo esa lógica, el Banco Central de Bolivia es también responsable de poder recomendar al gobierno central, a través de los ministerios correspondientes, los que integran el CEF, concretamente el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Planificación para el Desarrollo, que se adopten las medidas oportunas para posibilitar el cumplimiento del objeto del Banco Central. Concretamente, asegurar la estabilidad del sistema y del poder adquisitivo de la moneda boliviana. Eso como funciones generales. Dentro de las funciones especiales mencionábamos precisamente a las seis enunciadas, como autoridad monetaria, con relación a las reservas, materia cambiaria, sector público, agente financiero del Estado y también con el propio sistema financiero, las que se desarrollan de la siguiente forma. De acuerdo lo previsto en el capítulo sexto de la ley del Banco Central. Con relación a las funciones vinculadas al sistema financiero, que son las que más nos interesan. Sabemos que están sometidas, estas quedan, por ejemplo, sometidas a la competencia normativa del Banco Central, o sea, las reglas emitidas por el propio banco y que son determinadas o desarrolladas en la aplicación del capítulo que vamos a analizar. En todo caso, las entidades del sistema de intermediación financiera, así como también las entidades de servicios financieros, accesorios y complementarios a la labor desempeñada por los entes de intermediación financiera, se van a sujetar a las previsiones de la autoridad de supervisión del sistema financiero. En este caso, ASFI. Respecto al siguiente tema que abordaremos, que es precisamente el de entidades financieras y cómo estas requieren de autorización del regulador para poder existir y desarrollar su labor. La referencia, además, nos vincula a que lo previsto en el artículo 31 de la ley 1670 ha sido derogado por efecto de la ley 2297. Lo mismo en el caso del artículo 32, también el artículo 33, también el artículo 35, dejándonos de lado el artículo 34 y 36. Concretamente, respecto al artículo 36, que es uno de los que más relación guarda con lo que trabajamos en el área financiera, se entiende que para atender las necesidades de liquidez, el directorio podrá calificar cuando así lo determine y además haya sido resultado de una votación de la mayoría absoluta de los integrantes del directorio del Banco Central, puede conceder a los bancos y entidades de intermediación financiera los denominados créditos de liquidez, que se otorgan por un plazo de 90 días, que puede ser además renovable, con el objeto de favorecer a los márgenes de liquidez que deben mantener las entidades de intermediación y que pueden verse afectados por factores externos sobre los cuales no obtuvo control o eventualmente alguna circunstancia que altere el desarrollo normal de lo planificado por parte de las entidades de intermediación financiera. Toda solicitud de créditos de liquidez deberá ser efectuada ante el Banco Central mediante una consulta no vinculante también con participación del entidades regulador. En otras palabras, supongamos que el Banco Sol está atravesando por un periodo en el cual su margen de liquidez se ve afectado. De acuerdo a la determinación de la Ley de Servicios Financieros, se establece un mecanismo de cálculo de los márgenes de liquidez diaria a través del coeficiente de liquidez que debe mantenerse con relación incluso a las recomendaciones de Basilea 2 y 3. Si el Banco Sol considera de que puede verse afectada su liquidez, tiene dos caminos. Recurrir a sus disponibilidades, instrumentos que puedan convertirse en líquido o la propia liquidez, bueno, que en realidad es la que se ve afectada, por eso recurre a instrumentos que pueden ser convertidos en líquido, o bien recurrir a los créditos de liquidez ante el Banco Central, debiendo enviar su solicitud al directorio, quien deberá valorar si efectivamente procede o no procede la otorgación del crédito correspondiente. Algo que ya veremos con un pequeño caso que les formularé a través de la plataforma de UPB Virtual. De la misma forma, el Banco Central de Bolivia es el responsable de depositar las reservas líquidas destinadas a cubrir el encaje legal y el sistema de pagos de todas las entidades de intermediación financiera, además de las otras operaciones que lleve a cabo el Banco Central con relación a las EIF, siempre y cuando dichas EIF o entidades de intermediación, gocen de la autorización de parte de ASFI, que estén dentro del criterio de desarrollo formal de sus operaciones, previa autorización y licencia correspondiente. Para ello, el Banco Central además podrá delegar la custodia de sus recursos que integran lo que es el encaje legal y también las necesidades de la balanza de pagos a otras entidades financieras de acuerdo al reglamento, sobre todo para la vinculación con entidades de intermediación de orden rural. ¿Qué es lo que comúnmente ocurre? Para cubrir las necesidades de encaje legal de una cooperativa que se encuentra emplazada en provincia, vamos concretamente al caso de la cooperativa Incahuazzi, que está en Aikile. Entonces, esta entidad lo que hace, o la cooperativa Aikile de entrada, lo que hace es trabajar a través de una entidad de intermediación financiera autorizada como intermediaria de la labor con el Banco Central. Entonces, el encaje legal de las operaciones y el margen de liquidez puede estar depositado en una entidad de intermediación financiera que sirve en el nexo para el vínculo con el Banco Central. Fuera de lo previsto en los artículos 36 y 37, la ley del Banco Central determina que este ente también podrá llevar a cabo las siguientes operaciones con relación a las entidades de intermediación, sean estas tradicionales o no tradicionales. Primero, la de recibir depósitos a la vista y a plazo en moneda nacional y extranjera con relación a lo que es su capital de encaje o los márgenes de liquidez o el cumplimiento de las obligaciones derivadas de créditos de liquidez. Podrá crear y administrar líneas de crédito para el sistema de compensación de pago a nivel internacional, entendiendo que toda remesa, todo envío de capitales tiene que centralizarse primero en el Banco Central y después recién se distribuye a las entidades de intermediación financiera adicionales. También podrá aceptar la custodia de valores, aunque esta labor ahora es ejercitada casi de forma directa por la EDB, por la entidad de depósito de valores, en función de lo determinado por la ley 1834, la ley del mercado de valores, así como también la normativa relacionada a dicha función. Puede también comprar, descontar o garantizar activos, capitalizar a creencias, disponer de las acciones resultantes, llevar a cabo sesiones de créditos en estas de manera sujetas a plazo o al contado. Esto para procurar que el sistema siempre se encuentre en una condición aceptable, competitiva y obviamente estable, con relación a su vinculación con la estabilidad del sistema y la economía mundial. Puede para ello también subrogarse total o parcialmente los derechos de depositantes, algo que se ha evidenciado en los últimos años de distinta manera. Dependerá mucho sobre todo el enfoque del regulador. En el caso de nuestra historia de regulación en el país, hay un antes y un después de lo operado por la Súper de Bancos y Entidades Financieras hasta 1995. Hasta antes de 1995 la regulación financiera era reactiva. O sea, primero ocurrían los hechos fraudulentos, las operaciones excesivamente riesgosas y de ahí recién cuando se materializaba en una quiebra, en una estafa o cosas similares o situaciones similares, recién se activaba la labor del regulador. Y esto daba lugar, obviamente, a consecuencias nefastas, donde quien terminaba asumiendo la suerte de compensación por los daños ocasionados al usuario financiero era el propio Estado, ergo el Banco Central. Esta circunstancia ha cambiado drásticamente a partir de 1995, con lo que venía a ser la política ya no reactiva, sino preventiva, asumida por la Súper de Bancos y Entidades Financieras en directa coordinación con el Banco Central. Ya que cuando se identificaban situaciones financieras riesgosas o altamente riesgosas o eventualmente hasta fraudulentas, no se esperaba a que desencadenen en una quiebra, ya que se producía una intervención de forma casi inmediata. Entendiendo que además el Banco Central se subrogaba los derechos de los acreedores de la entidad financiera para precautelar sus intereses, así como también de los depositantes. Y de esta manera se procedía a las transferencias de cartera de la entidad que había sido intervenida a favor de otras entidades que las adquirían para su gestión y desarrollo. Y de esta manera evitar descalabros financieros como los que tuvimos a mediados de la década del 90 con el caso Finsa, Orcobol o Videsa. Con la participación activa de parte del Banco Central en procura de la recuperación de los recursos comprometidos en cada operación, ¿no? Y conforme lo planificado por el ente de regulación y la propia banca central. Asimismo, la ley del Banco Central plantea que pueda llegar a ejercitar otras atribuciones y funciones compatibles con el objeto del Banco Central que vayan a ser determinadas por otras disposiciones legales en vigente. También respecto a las obligaciones vencidas, conforme determina el artículo 39, el Banco Central será el responsable de cobrar esas obligaciones que tengan terceros contra los bancos o entidades financieras con relación a las cuentas de encaje y otras que la entidad deudora en el banco, que tenga la entidad deudora respecto al Banco Central. Por ejemplo, volviendo a la situación del Banco Sol. Si el Banco Sol solicita una, un crédito de liquidez para atender sus márgenes de liquidez diario y en el lapso de los 90 días no devuelve lo otorgado en el crédito por el Banco Central, fuera de la posibilidad de pedir una ampliación de plazo porque son prorrogables dichos créditos, también da lugar a que el Banco Central pueda recurrir a los montos que se encuentran en su encaje legal. Cuando los montos sean superiores a los exigidos en la normativa, en este caso 10% del patrimonio neto de la entidad financiera no habrá dificultad. El problema es cuando son ya exactos los del 10% o menos ya del 10%, lo que denota que entramos en un proceso de probable liquidación a menos que la entidad financiera reponga los fondos en dicha cuenta de encaje. También es posible que el Banco Central, para cumplir con las obligaciones que asumen las entidades de intermediación financiera con relación a sus servicios, pueda recurrir a otros mecanismos de recuperación de tal obligación. En todo caso, ASFI, para el cumplimiento irrestricto de lo descrito en la ley, tiene la obligación de suministrar al Banco Central de Bolivia toda la información periódica que ésta reciba con relación a la operación de los bancos y entidades financieras. Esto se ejercita, si quieren, a través de una petición en la cual el presidente del Banco Central, el presidente del directorio, requiere al director ejecutivo, al superintendente de la reguladora, para que se le proporcione toda la información detallada. O también puede, ya de manera específica, solicitar información de una de las entidades de intermediación que se encuentran sujetas a fiscalización por parte de ASFI. En el caso de los bancos y las entidades de intermediación financiera, por ejercicio de lo descrito anteriormente, se encuentran obligados a poder proporcionar dicha información en cuanto sea requerida. Ya sea información que vaya ligada a la política monetaria, la política cambiaria o en su condición de acreedor de servicios de parte del Banco Central con relación a las entidades de intermediación financiera. Sobre esa información también aplica la reserva de confidencialidad descrita primero en la ley del Banco Central, así como también complementada con la reserva de confidencialidad determinada en la ley 393, la ley de servicios financieros. Veamos un poquito cómo funciona el Banco Central, cómo se estructura y cómo se funciona, o cómo funciona, perdón. Acá vemos un pequeño organigrama del Banco Central, vemos que en la parte superior tenemos al directorio como ente fundamental, debajo del directorio la presidencia, la gerencia general, todos sus colaboradores directos, nos referimos a los niveles de subgerencia, las gerencias de auditoría, los niveles de gerencia de auditoría interna, de la asesoría en política económica y otros. Aparte de las gerencias de operaciones monetarias, que son las que más nos interesan, la gerencia de operaciones internacionales y la gerencia de entidad financiera. Esta es con la que mantenemos una relación bastante cercana. Voy a aumentar un poquito el tamaño para poderles explicar algunos parámetros relacionados a este punto. Cuando hablamos de la gerencia de entidades financieras, esta se divide luego en la subgerencia de análisis del sistema financiero, en la subgerencia de operaciones, que es la responsable de dar seguimiento a todas las operaciones del sistema y la subgerencia de recuperación y realización de activos, sobre todo cuando el banco central otorga créditos de liquidez u otros mecanismos para afrontar las obligaciones de las entidades de intermediación, sobre todo en el desarrollo de operaciones diarias. Con relación a la subgerencia de análisis del sistema financiero, se divide a su vez en tres departamentos. El departamento de análisis, el departamento del sistema de pagos, el que mencionábamos ya anteriormente, y el departamento de información financiera. La coordinación de todo este departamento con ASFI es inminente, ya que la fuente de información para acceder a datos sobre las entidades de intermediación y el comportamiento dentro del sistema se da a través del regulador financiero. Respecto al directorio, se convierte en el órgano de máximo nivel jerárquico. Su nivel es superior, no tiene ninguna dependencia estructurada, o sea, no depende de ninguna otra entidad, y sus áreas o unidades dependientes ya son las auditorías y gerencias, las gerencias, mejor dicho, determinadas anteriormente. Su objeto, en particular, es el responsable de definir las políticas y normativa especializada que se vaya a aplicar en el sistema financiero de manera general, así como también las normas internas para el propio funcionamiento del banco central, definiendo también las estrategias administrativas, operativas y financieras de la entidad. Para ello, el directorio tiene la función o la atribución de poder aprobar sus programas de corto y mediano plazo que den seguimiento y cumplimiento a las políticas de script. Asimismo, el seguimiento y fiscalización de la ejecución para poder tener información relevante sobre los servicios de análisis y auditorías independientes que puedan llevarse a cabo al interior de la banca central. La función principal, entonces, del directorio es reducirse o resumirse a la necesidad de analizar y luego de dicho análisis poder proceder a la toma de decisiones referidas a los siguientes tópicos. Uno, política monetaria. Dos, política cambiaria. Tres, política bancaria y de los sistemas de pago, así como también el seguimiento a las propias decisiones adoptadas. De estas tres, las que nos interesa de sobremanera es la referida a las decisiones adoptadas para el sistema bancario y de las entidades de intermediación, que eso incluye tanto al mercado tradicional como al mercado no tradicional o al mercado de valores. Las funciones detalladas del directorio en el artículo 54 de la ley 1670 implican las siguientes. Primero, la posibilidad de dictar normas y adoptar decisiones generales que vayan a regular todo el funcionamiento del propio banco central y las facultades asignadas por ley. Pudiendo para ello designar todo lo referido a política y normativa especializada con relación a los sectores monetario, cambiario y de sistema de pagos. Regulando la administración de el sistema en particular entre las entidades de intermediación autorizadas por ASFI. Pudiendo efectuar el seguimiento de la ejecución de dichas políticas por intermedio del regulador, así como también la emisión de la regulación monetaria, cambiaria, crediticia y de intermediación financiera conforme la administración de las reservas internacionales, así como también otras funciones y atribuciones que le correspondan al banco central. Puede para ello dictar normas que regulen las operaciones de mercado abierto. Aquí una apreciación interesante. El Banco Central de Bolivia es un banco de bancos. Es al que recurren las entidades de intermediación financiera para poder paliar sus necesidades de liquidez u otras operaciones derivadas de su crecimiento con garantía en su encaje legal u otras operaciones. O sea, ningún ciudadano de a pie participa directamente con operaciones ante el banco central. Por lo menos así era hasta el advenimiento de las disposiciones en el 2008 que abrieron las operaciones a mercado abierto al banco central. Concretamente la emisión de los famosos bonos del banco central o valores emitidos por el banco central para que puedan ser adquiridos por cualquier persona, no solo las entidades de intermediación financiera. Esto sobre todo respondía a la necesidad de la necesidad de afrontar el crecimiento de la inflación o entrada, reducir la inflación en nuestra economía. Sobre el punto les voy a pasar una lectura interesante sobre los valores del banco central y cuáles son sus particularidades. También como parte ya de las decisiones organizativas o internas, se le concede al directorio la posibilidad de definir su estructura orgánica, ¿no? Respecto al banco central, aprobando su programa monetario anual, el presupuesto del banco central y también sus estados financieros y memorias anuales. Fijando para ello las reglas aplicables, esto sí, nuevamente vinculado con el sector financiero, con relación al encaje legal, a las que deben sujetarse todos los bancos y entidades de intermediación financiera sujetas a las medidas determinadas por el propio directorio con relación al cumplimiento de dichas reglas. De la misma forma, son también responsables de fijar y modificar las tasas de interés sobre los créditos de liquidez otorgados por el banco central a las entidades de intermediación financiera. Reitero, el banco central es un banco de bancos, no es un banco que vaya a realizar operaciones a mercado abierto o créditos hacia la población en su conjunto o de manera individual. La única relación a mercado abierto que tiene el banco central con la población es la emisión de sus valores o bonos del banco central. También es factible que el banco central pueda autorizar a través del directorio la creación y funcionamiento de las cámaras de compensación al interior de nuestro país y lo hace de forma coordinada con la reguladora financiera. Nos referimos a ASFI. Es posible también dejetar feriados bancarios, cosa que es una atribución compartida de la misma forma con ASFI, pudiendo autorizar y supervisar la impresión y emisión de billetes y la acuñación y retiro de monedas dentro de las normas establecidas por ley. A colación, el antecedente, algo icónico y hasta gracioso de hace unos dos años, por no decir bochornoso, de cuando el presidente del directorio del banco central había propuesto la acuñación de monedas con la imagen del expresidente Morales, así como también la posibilidad de emitir un billete de 500 bolivianos, que al último, por suerte, lo del billete de los 500 bolivianos no se manifestó o no se llegó a concluir, pero sí la acuñación de las monedas del banco central, con la efigie del presidente Morales. También la posibilidad de formular políticas relativas al manejo interno y supervisión de la ejecución por parte de los mismos órganos que componen el banco central. Aprobando y modificando el estatuto y reglamentos del banco, los requerimientos de adquisición, enajenación y arrendamiento de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del banco central para su funcionamiento, supervisando y destituyendo a los gerentes, subgerentes de área y asesores, aprobando viajes al exterior de las misiones del presidente, directorio y gerencia general, además de aprobar la participación en reuniones de carácter internacional, pudiendo establecer también, conforme lo determina el artículo 82, el soporte destinado a la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Fuera de poder aprobar la reglamentación interna relativa a contrataciones de bienes y servicios en base a las directrices emanadas por los órganos rectores de gobierno. Nos referimos, en este caso, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Hasta acá vamos a desarrollar la sesión con este video grabado debido a las inconveniencias con la conexión a internet y a partir de esta pequeña presentación, pues, todas las dudas y consultas que pudieran generarse por parte de los estudiantes. Gracias. 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 Gracias.